Próximo día 1 de noviembre, en Prado Café, Hallowswing Party. Ven a bailar y disfrutar con los mejores ritmos de swing y muchas, muchas sorpresas. Puedes comprar por 5 euros ya tu entrada en Danza Traspasos, domingo ventral 61 o en Prado Café el mismo día de la fiesta. Ven a divertirte bailando a ritmo de Hallowswing en Prado Café. Próximo día 1 de noviembre a partir de las 7 de la tarde. Hazte con tu entrada. G, you're so fine, don't let me down.